¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Georgino y aquí estamos para empezar la segunda temporada de Oshinoko, capítulo 1 de la segunda temporada. Se viene gente, se viene. Bueno, saben que yo no soy lector de manga, pero la primera temporada la estuve viendo el año pasado cuando se emitió. Y bueno, es un anime que me gustó muchísimo. De hecho es un anime que en aspectos generales tuvo mucho más apoyo en cuanto a reacción como de capítulos. Porque bueno, ya saben el apoyo que tienen mis reacciones en general, pero este anime tuvo muchísimo apoyo. Así que bueno, es un anime que a mí en lo personal me gusta mucho. Vamos a ver también, bueno en otros dos vídeos, pero vamos a estar reaccionando al opening. Que la verdad el opening de la temporada 1 dejó la vara muy alta, o sea, para muchos fue el opening del año lo más reducido, lo mejor. Y bueno, dejó la vara alta, así que veamos si este opening puede llegar al mismo nivel. Y también el ending, es que este anime tenía buen opening, tenía buen ending, tenía buena trama, buenas escenas, cosas que se hicieron un poco virales. Se tenía de todo, así que bueno, a ver qué tal esta temporada de este arco de una obra teatral parece que es. Así que bueno, se viene. Estoy bastante emocionado. De hecho, esto no lo debí haber hecho, pero en mi trabajo me pedí un día de vacaciones para tener todo este día. Bueno, para poder ver el capítulo, para poder escuchar el opening, para poder escuchar el ending. Y bueno, perdí un día de vacaciones, pero va a valer la pena. Luego, esto probablemente lo suba más temprano, pero luego lo subiré en la tarde-noche. Bueno, por tema de tiempo. Así que bueno, aquí lo estoy viendo desde Tío Anime, porque yo el año pasado lo veía desde JK Anime, pero todavía no lo ha subido. Así que bueno, Tío Anime es la primera página que encontré que sí lo subió. Yo esto no lo veo de forma oficial, lo lamento. Y bueno, Oshinoko, temporada 2, capítulo 1. Vamos para allá. Va a empezar mi obra, mi novela. No, 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 no. Las dos pantallas, ¿eh? Están conectadas. ¡Empiezan con todo! ¡Empiezan con todo! ¡Samoraya que es! ¡Esa es Akane, ¿no? ¡Esa es el personaje que interpreta a Akane! ¡Ey, está! Y ese es interpretado por... ¡Ahí está! ¡Esa tiene que ser! ¡Esa tiene que ser! ¡Esa tiene que ser! ¡Eso es ella! ¡Ah, ya! ¡No, no, no me pregunten! ¡Lo voy a gozar solamente! Ah, ¿cine? Tokio Blade se llama Vale, 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 vale Luego voy a ver el opening Luego lo veo, ahora no lo reacciono Luego lo veo Empieza fuerte de una, ya Ay, nos malo aclaran 16, 17 2.5K Oh, celosa Mira su carita 22 Es la mayor Pero bueno, es el de un doctor Tiene como 31 ¿Cuánto sería? 20 No me acuerdo cuánto era 4 meses Él nos manipula a todos Ah, son Pero no eran novios Eso Tiene esa cúpula Y justo la mataron ¿No? No me acuerdo No me acuerdo Se calienta, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cilos quedan eclipsados. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo me había confundido los nombres, perdón, creo que mencioné a Kan en algún momento y a Takana. ¿Qué? ¡Aten, Shijiku! ¡Arimakura! ¡Hola! ¿De acuerdo? ¿Y qué? ¿Sibuya es? No quedó satisfecha con eso, solamente. ¡No se pudo! ¡No lo digo! ¡No te pudo! ¡No lo dices! 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 Mmm… No, no, no. En el primer episodio, la última edición es un solo que se le hacía en la vida. Los hombres son como una persona en la vida de la vida. Así que bien. Los primeros episodios de la vida sonido en la vida. Cuando se estén en la vida, se les dañan como una persona. La vida de los que no tienen la vida, es que no tienen la vida de los que no tienen la vida. ¡Muy bien! ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Va a hacerlo? Claro Prácticamente está haciendo que su Que su personaje haga Sobresalida al resto Eso debe ser algo fuerte a veces para los actores Hola, ¡Vamos! 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 ¡También se viene conmigo! ¡También se viene conmigo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que, por supuesto, hay gente que viene de nuevo, así que te invito a la invitación. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de este documento? ¿Es un poco diferente con el documento? Bueno, pero creo que es un documento que tiene un documento en el documento. Si, comparamos con el documento del documento del documento, hay más de 90 veces. Es muy malo, ¿verdad? Si hay algo que me preocupa, ¿verdad? ¡No, no! Música ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, 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 sí. Claro, entonces por eso lo simplifican. ¿Quién? 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene casi los ojos de ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Me cayó bien, me cayó bien. Sí, sí. Sí, sí. 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 No sé si. Sí. 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 llegó ahí esa sensei y quiere que lean de nuevo todo el libreto todo el guión pero que ahí va a mejorar su personaje entonces ahí va a tener lo que lo que quería no agua bueno agua persiguiendo su objetivo solamente el frío como siempre cana brillando ahí y bueno vamos a ver qué más se viene no ocurrió mucho un comienzo salvo ese final el comienzo estuvo relativamente tranquilo bueno vamos a ver ahora en breve el opening y el ending pero gente espero que les haya gustado la reacción no olvides suscribirte dejar un comentario y un like yo soy georgina nos vemos la próxima reacción un comentario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.